No el que aplaude al líder es un gran ciudadano, es más ciudadano el que dice, con todo respeto, creo que esto no es correcto. Y eso no es un adulador, sino un amigo. Los aduladores aplauden todo. Esos son inservibles, no son políticos, son corruptos, aunque aplaudan, porque van por el salario y no por la justicia. Ah, ese es el problema. Entonces, ética es ética, no es cuentito, es otra cosa. ¿Qué es construir un sistema mejor? Nunca perfecto. Ah, me acuerdo en un curso de militantes en Brasil. Estaba yo ahí con los movimientos de la tierra, un hermoso movimiento, y yo decía, ningún movimiento político llega al final a un sistema perfecto. Y un joven de unos 18 años dice, ¡Como! Entonces vamos a luchar para un sistema que va a llegar a ser imperfecto, y que también va a haber que volver a luchar contra él. Y yo le digo, lo siento, compañero, pero la condición humana es finita, no somos Dios. Nunca vamos a hacer un sistema perfecto. Lo haremos mejor. Y por lo tanto, nunca, en ningún acto, dejaremos de cumplir algún tipo de injusticia, aún el mejor intencionado. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video!